Hola, youtuberos y otra gente extraña que no se porque ve este video. Les habla, Pancho DMX, hoy les hablo de un tema muy polémico de Youtube, se trata del sub por sub, el sub por sub trata de que te suscribas al canal de alguien a cambio de que esta persona se suscriba al tuyo, digamos que es un intercambio, a muchos les molesta esto ya que esa persona no se subscribe porque le gusten tus videos, el canal, o por otra cosa, y que es una forma muy maricona de obtener suscriptores ya que no te esfuerzas para lograrlo, por si acaso el único esfuerzo que hacen es escribir millones de veces sub por sub, o sub me back, pero otros dicen que es bueno ya que así obtendrás una mayor cantidad de suscriptores, y así atraerás a más gente que le interese el sub por sub, y mucha de esa gente les gustarán tus videos y así ellos se lo compartirán con sus amigos, sus amigos, a otros amigos y así formando una gran cadena, un ejemplo es el de Fred, si se dan cuenta Fred tiene una enorme cantidad de suscriptores, pero una parte de ellos son de sub por sub, y la otra parte son canales normales, o sea que de sus millón y pico de suscriptores, más o menos cien mil son de sub por sub, y gracias a ellos Fred es conocido como el más suscrito de Youtube, y sigue acumulando miles y miles de suscriptores. Pero los que están en contra del sub por sub dicen, que esto está mal ya que no te estás dando a conocer como un buen youtubero, sino como intercambiador de suscripciones. En breves palabras, un enorme pendejo huevón que le da culo hacer videos que sean del agrado de Youtube, ya que no tiene imaginación y lo único que tiene en la cabeza es pura mierda, y les quitan los galardones o reconocimientos a los que si se lo merecen, tales como loquenderos o bloggers. Otra cosa es que algunas de las veces el sub por sub no te lo devuelven. Ya que muchas veces, tú te suscribes a un canal, y pasan los días y te das cuenta de que no te devolvió la suscripción fulanito de tal, y como ni te acuerdas del nombre del canal o de la pinche imagen, no sabes cual es el canal al cual debes de suscribirte. Solo se acuerdan del canal si tiene la imagen de una mujer bien buena, xdxdxdxdxdxd. Estarías regalando suscripciones a lo pendejo, y por último el sub 4 sub no te permite crecer como youtubero, ya que no sabrás si esos suscriptores se suscriben porque les gustaron tus videos, o porque solo quieren el sub por sub. Y así no sabrás si haces bien tus videos, para que en un futuro seas un buen youtubero, loquendero o blogger de los mejores. Bueno eso es todo por mi cuenta, este ha sido mi primer video lo cuendo, espero que les haya gustado, y si no, eso es su problema. En mi opinión el sub por sub está bien no tengo nada en contra, pero ustedes tienen la última palabra. Cuídense y los veo hasta la próxima. Adiós.